¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? ¿Marillos? No te metas en mi carril. Hostia, vamos a俑 en el 33. ¿Por qué estás estresado, Llegan? Es que veo que viene un subnormal y me da una hostia Y nos piñamos y ya me he echado a acabar el rally, ¿ves? Ya la galaxia ya en el culo ¿Por qué no estás corriendo? No Pero ya no me puedo mover Ya tenemos que llamar a la grúa, historia, mareo Al menos la grúa no lleva a Alicante ¿Quién tiene que hacer el gol? ¿No lo va a llevar? ¿El gol final? ¿Esto qué pasa? ¿Está cortado también? No jodas Se están corriendo ahora, tío